Pero con Sofi la miraba un poquito nerviosa porque conforme, o sea, tu vida depende del aire de ese globo. Ya estábamos en una zona que no era despejada, o sea, no era tan apta para que anduviera uno en globos. O sea, literalmente vos pasabas así una pizca de los cables de alta potencia. No, es que estamos altos. Mira, ya si lo veré de aquí. ¿Por qué sí? Bueno chicos, miren, honestamente nunca pensé que íbamos a comenzar con Sofi un video así, pero se viene. ¿Qué pasó Sofi? Se vino el día de empezar un video así. Literal, casi morimos en los globos. Todo comienza una mañana que compramos un tour para ir a un viaje en globos en el hotel. Eso sí, esto para ponerlos en contexto es siempre en la ciudad de Luxor, aquí en Egipto. Entonces pasan por nosotros a eso de las 5 de la mañana para comenzar el tour. Pero bueno, yo esa parte la grabamos normal. Se la voy a estar dejando aquí para que vayan entrando así en el contexto de la historia. Miren chicos, arrancamos el día 2. Ya que dormimos un poquito ya logramos descansar con Sofi porque así veníamos un poquito... Ay sí, bien cansaditos. Un poquito cansaditos y arrancamos el día 2 aquí. En el río Nilo se preguntarán, tío Frank, ¿qué estás haciendo aquí? Pues miren, uno de los tours más llamativos aquí en Luxor es el paseo en globo. Este tour pues se hace siempre en la mañana. Bueno, nosotros nos levantamos a eso de las 5 de la mañana porque iban a pasar por nosotros a eso de las 6 y 15. Este tour más que todo es para ver el amanecer porque los colores del cielo se miren así bien bonitos y todo. Pero adivinen qué. Es que Sofi y yo también somos un poquito salados en estas cosas. Miren. Somos el único grupo que no se ha ido a su lancha porque estamos esperando a otras personas que vienen tarde. De hecho somos los únicos en el muelle. Miren. Ajá, en el muelle. Ya todos los grupos se fueron y eran alrededor de 10 grupos. Eran bastante. Y ya todos se fueron y solo nosotros no nos hemos ido por estar esperando a estas. Estamos un poquito tristes porque miren, esto de los tours de paseos en globo comienzan en el hotel. Ustedes caminan unos 5 minutos hasta el atracadero. De hecho se logran ver varios grupos que en la mañana salen y se suben como a estas lanchas que las han decorado bien bonitas con unos colores bastante pintorescos. Se vienen aquí a este atracadero y ya después de eso se suben a la lancha porque después tienen que pasar todo el río Nilo, toda esta parte que ven acá, hasta llegar a la otra punta. ¿Dónde? En esa parte donde uno pues toma el globo. Entonces, miren, ahorita sí nos hemos atrasado bastante porque... Sí, como unos 20 minutos. Como unos 20, 30 minutos. Y la idea del recorrido de los globos, o sea, del viaje de globos es que vean el amanecer. Esa es la idea. Y ahorita pues ya amaneció e incluso ya se está viendo como normal el día. Sí, así que como consejito, chicos, si ustedes tienen tours así, levántense temprano porque, o sea, ahorita prácticamente perdimos el tour y toda la gente que está en este barco perdió el ver el amanecer por dos personas que no se levantaron temprano y las que están esperando. Ay, varios están molestos aquí. Sí, yo ya les miro cara de enojados. Y ya estuvieron preguntando que a qué hora nos íbamos a ir y que no sé qué. Y pues con justas razones porque todos hemos pagado la misma cantidad de dinero, ¿verdad? Sí, lo sentimos un poco injusto. Pero seguimos. Bueno, hasta este momento nos empezamos a dar cuenta como que las cosas no estaban marchando del todo bien. Porque nos resulta que en Luxor hay como dos grupos para los globos. Está el del amanecer y está el de un poquitito más tarde, pero siempre en la mañana. Es un poquito después del amanecer. Entonces a nosotros cuando solicitamos información y contratamos el tour y todo, nos mencionaron que íbamos a ser del primer grupo. Es decir, los que ven el amanecer. Pero cuando nos dijeron la hora en la que nos iban a pasar a recoger al hotel, nos pareció un poquitito raro porque quedaba como bien justo el tiempo. Pero bueno, nosotros como no sabíamos, dijimos quizás es algo que se hace rápido y así. O sea, mágicamente nos dijeron ya la hora exacta hasta que habíamos pagado. Ajá, y o sea, pero nosotros dijimos, no sé, no nos dio desconfianza pues. Pero cuando vimos cómo iba sucediendo todo, ahí sí nos dimos cuenta que sí nos habían mentido. O sea, en vez de ponernos en el grupo uno, nos pusieron en el grupo dos. Por eso es que al final no vimos el amanecer. Ajá, ahí comenzó la primera timada. Ahí empezó lo primerito. Entonces ya cuando íbamos llegando a la zona donde inflan los globos, ya estaba de día prácticamente. Ya había pasado el amanecer y ya en ese momento dijimos, no, aquí no vamos a ver nada. Pero bueno, hasta ese momento nuestra vida no peligraba. Ya después no corríamos peligro. Pero después nos empiezan a subir a los globos, te dan como unas breves indicaciones. Y todo marcha bien. Y ya después de las indicaciones comienza el despegue. Eso sí, primeras impresiones. Yo ya había hecho un vuelo en Globo Sofi, pero con Sofi la miraba un poquito nerviosa. Porque conforme, o sea, tu vida depende del aire de ese globo. Ya después finalmente atracamos en la otra parte donde hay unos microbusitos como estos esperando a los turistas. Se suben y ya después se mueven otros 10 minutos. Y miren, cuando estábamos llegando casi al lugar de los globos se miraban. Podría decir yo que fácilmente habían 100 busitos como estos llenos de turistas. Ya después llegan a una planicia como esta donde se van a ver que los globos los están inflando, los están preparando. Y aquí les viene un dato, miren, no sé si llamarlo curioso, aterrador o interesante. Y es que estos globos aerostáticos realmente no funcionan con motor, no funcionan con hélices, no funcionan con tecnología, vamos a llamarlo así. Sino que solamente funcionan con aire. Varios se preguntarán cómo hacen para elevarse, cómo hacen para flotar. Pues esto se debe a la diferencia de densidad que hay en el aire que está dentro del globo, que normalmente es aire caliente. No sé si logran ver aquí cómo le están tirando aire caliente. Los tiran mediante estas máquinas que expulsan como fuego, como aire caliente. Y así el globo en la parte interna, pues ya el aire es más caliente que el aire que está en la parte exterior. Y así básicamente hacen que el globo se eleve. Me parece a mí bastante interesante, pero también a la misma vez aterrador, Sofi, que lo único que sostiene en nuestras vidas es el aire caliente. Y bueno, creo que es mejor no pensar en eso, pero para los que se preguntaban, ¿cómo hacen para que estos globos aerostáticos floten de esa manera? Y miren, no sé si logran ver que por lo menos ya en este globo de color rojo ya hay gente en el globo. Pero, ¿por qué no despega? Ya cuando el globo está completamente lleno de aire caliente, ya el globo ya está listo para subir. Pero la única razón por la cual no sube es porque está amarrado y lo están sosteniendo a tierra firme. Una vez estas personas lo suelten, le quiten los lazos, ya el globo comienza a subir. Y la única forma de controlar el globo es mediante la expulsión de gas caliente por estas máquinas que ven por acá. Mientras más aire caliente le eche, más se va a elevar el globo. Mientras menos aire caliente le pongan, pues el globo va a comenzar a descender. Dicho esto chicos, creo que nuestro globo ya está listo. Vamos. Sí, o sea, era mi primera experiencia así en globo aerostático. Fran ya había tenido una experiencia antes. Y, o sea, él me dijo que su experiencia no había sido para nada igual a la de esa vez. Pero que no, me lo dijo muchísimo después para que yo no me asustara. Sí, le dije ya cuando estábamos sanos y salvos. Ya nos encontramos en el aire, declaraciones, Sophie. Tiene un poco de miedo, Sophie, dice que no quiere ver ni para abajo. No, ni me quiero ver aún. No, es que está muy alto. Mira, yo sí lo veo desde aquí. ¿Para que sí? Están pequeñas, no tan chiquititas, pero a veces pequeñas. Y también si tomas en cuenta que nuestra vida depende del aire caliente y el aire... Cada día en casa. Pero miren, el peligro viene acá. Yo comencé a sospechar cuando vi que el señor del globo, el piloto, dijo que iba a aterrizar. Y de hecho, sí aterrizamos y tocamos el suelo. Pero el globo, como todavía tiene aire caliente, se volvió a elevar. O sea, no nos quedamos ahí. Y el peligro venía que cuando el globo ya va bajando, o sea, el globo ya va bajando, las personas, hay unas personas que jalan el globo. O sea, unas personas que se encargan de estar esperando el globo en sí, porque el globo no aterriza en un punto específico, sino que las personas de la misma compañía tienen que ir siguiendo el globo para ver dónde lo agarran. Y cuando el globo toque tierra, lo agarran como entre 10 personas para que no se vuelva a elevar. ¿Y qué pasó, Sofí, que en ese momento no había nadie para detener el ciudadano? Nadie de la compañía había ahí. Y él, o sea, estaba hablando en árabe y como que... Solo... Pero se le entendía que no era nada bueno. Ajá, como que, bueno, ya de por sí... Como en una radio estaba hablando. No sé, notamos que son un poco... Quizás el idioma un poquito tosco, hermanos, esa fue mi percepción. Pero bueno, resulta que el piloto estaba comunicándose con estas personas que te esperan para detener el globo y le gritaba y que no sé qué. Y él volvía a ver hacia los lados y no veía a nadie. Porque realmente no había nadie. Y además... Y nos volvimos elevados. Ajá, que se había como desviado un poquito de la ruta. Sentí yo, porque todos los globos estaban aterrizando en una zona cerca, digamos, similar. Y nosotros estábamos como muchísimo... Como una oveja negra que se sale del rebaño. Éramos nosotros. Pero pues, o sea, yo hasta ese momento un poco tranquila. Pero se estaba tranquila porque yo dije... Pero es que Diosito te da señales cuando ya la vida no va bien. Porque después de ese aterrizaje que teníamos que haber aterrizado ahí y nos elevamos... ¿Qué creen? Que pasamos cerquita de unos cables eléctricos. O sea, ya estábamos en una zona que no era despejada. O sea, no era tan apta para que anduviera uno en globos. O sea, literalmente vos pasabas así una pizca de los cables de alta potencia. O sea, se miraban que no eran cables de los que uno acostumbra ver en su colonia. Sino que de los que ponen a las afueras de la ciudad para abastecer toda la ciudad. O sea, y el globo pasaba tan cerca que yo les dije a la Sofía, no te vayas a asustar. Pero estamos pasando bien cerca de los cables. Entonces, e igual... O sea, yo sentía que ya había pasado mucho tiempo y nunca aterrizábamos. Y se me viene a la mente. ¿Y si se acaba el... Porque tienen un gas que le tiran. Un gas que hace que el globo tire fuego y se caliente. Y se vuelve a elevar. O sea, ¿y qué llega a pasar si se acaba ese gas? Ahí quedamos. Entonces ya yo me comencé a asustar. Porque comenzamos a pasar en una zona donde había un montón de esos... Sí, como de esas cosas de electricidad. Y es que el globo era así, digamos, ese era el suelo. Y entonces nosotros veníamos así. Y se quedaba ahí un rato. Pero como no había nadie que lo... Que lo esté deteniendo. Ajá. Se volvió a hacer así. Entonces, o sea, veníamos y volvíamos a subir. Como dos veces. Como dos veces. Y yo dije, no, señora, aquí me morí. ¿Por qué? Y después, todas las personas que estaban alrededor, o sea, todos los demás del grupo ya se empezaron a preocupar. Sí, yo le miraba la cara del destino final ya. Ajá. Y una de las indicaciones que te dan cuando tenés que aterrizar es como que te agachés. Y había uno que no sé por qué, pero no se agachaban. Y una persona que iba ahí hasta el... Sí, había... Es que había una coreana que ya estaba paniqueada. Ya tenía tanto miedo. Se le notaba en la cara. Que es cuando el piloto decía que nos agacháramos y nadie se agachaba. Ella gritaba, agáchese. Pero coreana, agáchese. No, en inglés. Ahora te vayó. No, no sé cómo se dice en perro. Pero decía que nos agacháramos. Pero ella se le miraba el miedo también. Sí. Hubo el punto que después, mágicamente, no sé cómo pasó, pero habían unos obreros. Ah, pasamos como por unos sembradíos y entonces habían agricultores. Agricultores, es la palabra correcta. Y el piloto les empezó como a gritar. Hasta ahorita. Que yo supongo, ¿verdad? Sí, pero que eso lo ayudaban porque como estaba hablando en árabe, no sé qué decir. Solo escuchábamos. Pero que le ayudaran con una soga que ellos tiran para detenerlo y así. Y entonces empezaron, eran como unos cinco quizás. Sí, pero... Y entre todos, intentaron, intentaron. Y nada, no aterrizaban. Ajá, esperando. Nada. Es que se requieren como diez para bajar eso. Sí, en lo que al menos podrían hacer un poquito de fuerza mientras llegaban todos los globos. Y los de la agencia de los globos, ¿creen que aparecían? Nada, no aparecían. Después de un rato de que los agricultores estuvieron luchando y luchando, aparecieron los de los globos. Y empezaron a agarrarlos entre todos. ¿Cómo cuántos intentos de aterrizaje fueron? Varios, como tres, cuatro. Y hasta el cuarto se logró aterrizar. Se logró poner como el globo así, en lo plano. Ajá, en lo plano. Y lo empezaron a detener ellos. Y en eso, o sea, como todas las personas ya estaban... Asustadas. Sí, ahí cada quien salve, ese quien quiera. Yo les dije a la Sofía, salite. Yo, sí, el globo se eleva, me muero, me voy. Así que, pero una de las indicaciones que nos dieron es que para hacerle peso a la canasta, a la cesta, es que no nos teníamos que salir mientras ellos, pues, desinflaban el globo y ya no había manera de volverse a elevar. Pero, ¿qué creen? ¿Una china se sale de la cesta? O sea, apártense, yo me salgo y se salió como tres. Váyanse con San Pedro, se salieron toda el familión, tres se salieron y que vamos para arriba otra vez. Como ese peso se liberó, o sea, ya no hubo ese peso, eran quizás, un ejemplo, doscientas libras. Ya ese peso se fue y el globo otra vez para arriba. Entonces tuvieron que volver a agarrarlo más fuerte, menos mal no se fue tan arriba, pero ya íbamos un poquito arriba. Porque los chinos se salieron del miedo. Yo lo entiendo, la entiendo más bien. Porque sí se miraba bien asustada y también andaba con su hija. Entonces, quizás, bueno, al modo supervivencia, tal vez es quien fuera. Sí, es que ya todas las personas que estábamos ahí, ya sí habíamos entrado como en pánico, ¿verdad? Pero como, pues, para evitar que se volviera a elevar, pues, no nos teníamos que salir. Entonces, nos quedamos todos ahí. Sí, pero se miraba la cara de ese tol y acá. Pero es que, mira, qué barba. O sea. Casi morimos. Bueno, miren, que al final, por sobrevivir, nos dieron este certificado. Mágicamente, el piloto se lo hace llamaba Mohamed. No había apellido ni hasta pudo haber sido inventado. Pero para mí, yo sentí que iba a irme con San Pedro, que este video ya no lo iba a subir. Gracias a Diosito. Les estamos contando. Pero, y bueno, yo ni le he contado a mi mamá. Cuando vea este video, me va a pegar una cinchaseada. Una chancleteada. Pero ya lo, ya la mamá ya lo vio por el medio de este video que casi me voy al cielo. Creo que la otra vez, vamos a volver a pensarla dos veces cuando nos subamos a un globo. Quizás ver una agencia recomendada. Porque esa nos la vendieron así, un poquito como que era fake. Como que era, no sé. No fake, pero como que no tenía mucha experiencia, más bien. Yo creo que quizás el piloto no. Porque el piloto sí se veía que sabía lo que estaba haciendo. Los de abajo, exacto. Porque en el primer intento de aterrizaje fallaron los que tenían que estar abajo, puestos en la tierra. Para aclarlo. Porque si no, pues ahí todo bien. Pero les vamos a ver el nombre de la... Sí, aquí les va a estar apareciendo en pantalla nuestro certificado de sobrevivieron a este vuelo extremo en globo. Casi se van con San Pedro, pero sobrevivieron. Ahí nos pusieron en nuestro nombre. Bueno, creo que nuestro nombre nos pusieron, pero nos dieron este certificado. Que ahí sobrevivimos. Les queríamos contar esta experiencia que ahorita donde ven se escucha chistosa. Pero ya en el momento yo estaba chigado. Estábamos realmente altísimos. Pero bueno, dicho esto chicos, esta es la primera parte del video. Ahorita les cuento que lo voy a llevar a otro lugar cerca aquí en la zona de Luxor. Que se llama el Templo de Karnak. Bastante interesante, así que lo veo en breve. Así que miren, para arrancar el turno nos hemos venido aquí al Templo de Karnak. ¿Por qué hemos arrancado aquí? Pues uno porque está más cerca de la ciudad de Luxor a unos 10 minutos en vehículo. Y otro porque aquí se encuentra el templo más grande de todo Egipto. Para los que se preguntan qué pueden encontrar por aquí, es un complejo bastante grande. Mide aproximadamente 100 hectáreas. ¿Dónde? En las tres principales zonas encuentran. Miren, el Santuario de Amón. El Santuario de Moth, quien es la esposa de Amón. El Santuario de Moth, quien es la diosa solar. Y de la guerra. Entre una de las curiosidades de este complejo es que tardó 1200 años en construirse. Varios faraones, conforme iba pasando el tiempo, le iban haciendo diferentes modificaciones. Hasta que terminó así, como lo conocemos hoy en la actualidad. Miren, lo primero que se va a encontrar al llegar acá es la Avenida de las Esfinges. Este es un camino de aproximadamente medio kilómetro que cuenta con 40 estatuas. Unas aún se preservan bastante bien, otras sí se han destruido un poco. Y pues se esculpieron directamente en la piedra. En la antigüedad, esto sería ser un poco más grande. Tenía una longitud de unos 3 kilómetros de largo. Y se decía que en vez de 40 esfinges, eran 100. Miren, unos cuantos metros más adelante se encuentran con la sala hipóstila. Estaba leyendo en internet, Sophie, que dicen que esta es la favorita de los turistas. Pero ya estando aquí te das cuenta el por qué. Se ve inmenso, son unas grandes columnas, o sea, súper altas y tiene grabados. Sí, y es que miren, este lugar, chicos, mide nada más ni nada menos que 102 metros de largo por 52 de ancho. Y cuando uno camina acá, se encuentra casi que como un laberinto de columnas. Hay aproximadamente 132. Cuando uno camina por aquí hay columnas. Cuando uno camina por allá hay más columnas por allá. Y si ustedes se vienen por acá también, encuentran más columnas. Que en total hacen 132 y tienen una altura bastante considerable. Unos 23 metros cada una. Solo para que se den una idea de la dimensión. Allá tenemos a Sophie de Modelo. Tenemos a Sophie de Modelo y miren. Enorme. Tío Frank, ¿y qué son esos grabados? ¿Qué son esos jeroglíficos? ¿Qué representan? Pues miren, en su decoración hay una representación de escenas religiosas. Y también diversos jeroglíficos que cuentan historias. Pero principalmente eso, escenas relacionadas a la religión. Curioso. Uno puede ver aquí este montón de columnas una tras otra. Y se preguntarán, ¿qué solía ser en la antigüedad? Pues por lo menos esta zona que ven acá. Aquí les voy a estar anexando una foto de cómo solía ser antes. De hecho, antes en la parte de arriba solía tener un techo. Pero lamentablemente se destruyó. Y toda esta zona que ven por acá. Algunas ocasiones solía funcionar como el mercado de la urbanización. Miren, ya si amasamos un poquito más nos encontramos con esto. Este es nada más ni nada menos que el obelisco más grande de todo Egipto que aún queda en pie. Mire, aproximadamente 30 metros de altura. Y se construyó por la faraona Hatshepsut. Y cuando uno mira detenidamente la base de este obelisco. Se encuentra con unas 30, 32 líneas de jeroglíficos. Que te cuentan la razón por la cual se mandó a construir. Joder, bicho. Miren, ahorita nos encontramos con este bonito lago. Con este calorcito. Tan ganas de meterse y de dar ahí la respectiva chapuceada, la respectiva nadada. Pero les cuento. Este lago que ven aquí a mis espaldas solía utilizarse en el antiguo Egipto por los sacerdotes como elemento de purificación. Se los cuento porque imagínense cuántos purificaban aquí al día. Sofi, ¿crees que necesito una purificación? No, es un santo, es puro, un pan de Dios. Un hombre puro preparándome para la boda. Tengo que llegar puro, así tienen que llegar ustedes, puros al matrimonio. Pero bueno chicos, les quería comentar eso. Este lago que ven acá era un lago santo, repito, utilizado por los antiguos sacerdotes como purificación nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!